Y sé que debo olvidarte Pero en mi mente Tú sigues presente de la unión viana Prometiste hacerme feliz Pero creo que te confundí Dijimos que nos íbamos a amar Pero esto fue una historia de terror Prometimos que nos íbamos a cuidar Pero nunca hicimos eso, por favor Y sé que ya no estamos juntos Pero me creó esa ilusión pa' sobrevivir Pa' estar mejor sin ti ¿Qué le digo a mi corazón Cuando mi mente piensa otra cosa? ¿Qué le digo a mi respiración Cuando estoy ansiosa? ¿Qué le digo a la gente que piensa que tú, yo Somos algo del pasado, baby, no? Me dices que estamos bien Pero ni siquiera los mensajes responden Me dices que te esperé aquí Pero tú ni siquiera estás pa' mí Prometiste el cielo y ni la mitad Ni una nube me va Y aunque yo también la cago, ya Discúlpame, pero yo no puedo, my ¿Qué le digo a mi corazón? Cuando mi mente piensa otra cosa Somos algo del pasado, baby, no, no, no ¿Y qué le digo? ¿Y qué le digo a la gente? ¿Y qué le digo a mi mente? ¿Y qué te digo, amor? Si tú ni siquiera estás aquí hoy ¿Y qué le digo a mi celular? Gracias por ver el video.